Otra noche fría donde no hay para comer El humo del demonio en un callejón oscuro A como prende el carro él habla con Lucifer El día de su muerte es lo único seguro La sociedad discrimina a los que se ven como él Parece que lo odiarán pero su odio es más puro La calle es su vivienda, cambucha en carretera Recuerda tuvo todo, comida en la nevera Un rostro demacrado, el vicio es su secuela Ni él mismo se conoce de tanto gastar suela Escena peligrosa por donde a diario transita Él sabe que la muerte es puntual para la cita Apúñale a un muchacho para quitarle una cicla Roba por la noche, por la mañana recicla Es claro que no piensa, su cuerpo pide soplar El mundo fue difícil, no se pudo acoplar Lo ven como un problema que se debe eliminar La gente lo trata mal, pocos quieren ayudar De a toda la situación ya se quiso suicidar Es otro muerte en vida que le cuesta respirar Ella se enamoró y se entregó completamente Se alejó de su familia rumbo a un mundo diferente Los sabores de la calle siempre enredan inocentes Y existe gente mala que te empuja hacia la muerte Fuerte es ver que alguien que tú quieres se consume Dice que por amor es que ella se destruye Huye de personas que te roban la energía Recuerda que la droga nunca es buena compañía El día que la prueba ese día no se olvida Le pude ver la cara mientras la pipa prendía Cambia su anatomía, al acto se monstruo sea Diablo regonorrea, su alma a la mano sea Droga flaca, loca y fea, se ve y no se conoce Se fue el que la envició, cansado de darle golpes Era una niña pulpi que dio unos pasos torpes La vida es hijo de puta entonces socio no la culpes Son las circunstancias y la calle es quien recibe La vida entre sustancias, el espejo es quien la vive Decide lo que quieras y consume cuanto quieras Pero si no la piloteas de este tema no te olvides Hablamos de la calle pero cuanto la conocen La inclemencia en el clima, su frío por la noche El hambre y la violencia por pilotear el coche La indiferencia grande que hace que se escuchen voces Hablamos de la calle pero cuanto la conocen La inclemencia en el clima, su frío por la noche El hambre y la violencia por pilotear el coche La indiferencia grande que hace que se escuchen voces